Bien amigos televidentes, aquí está con nosotros Leticia González, que es la directora del grupo Sal de la Calle, y aquí están con ella dos participantes de este grupo, Ruth y Dayanira. Muy buenas noches a las tres. Muy buenas noches. Bueno, ¿qué es eso de Sal de la Calle? Sal de la Calle básicamente es un grupo que organizamos mis poseídos, el señor Miguel Sáenz y esta servidora Leticia González. Allá en Arecibo. En Arecibo. En Arecibo, un grupo de evangelismos con los jóvenes de nuestra comunidad, donde nosotros básicamente lo que hacemos es evangelizar, vamos al pueblo de Arecibo, llevamos la palabra de Dios, adicional a eso le vamos meriendo a las personas sin hogar, los muchachos llevan música, la guitarra, le tocan a las personas de mayoridad en la plaza. ¿Y hace cuánto tiempo se constituyó el grupo? Hace bien poquito, apenas lo incorporamos, aunque hemos ido trabajando hace tiempo, lo incorporamos para el mes de febrero, el 2 de febrero. ¿Y cuántos son? Bueno, somos aproximadamente 17 personas. ¿Y son en su mayoría jóvenes? En su mayoría jóvenes, solamente mi esposo y yo nos estamos dirigiendo y tenemos una presidenta de la Junta Directiva, que se llama Sarielus Cuevas, que también es jovencita, pero es mayor que los muchachos. Bueno, pues Ruth y Tayanira, cuéntenme su experiencia desde febrero hasta hoy, como partícipes del grupo. Wow, ha sido una experiencia increíble. Jamás pensé que íbamos a llegar... A estar en el programa de Rube. Bueno, pero no pensé que fuéramos a alcanzar tantas personas en tan poco tiempo y de verdad que estamos de verdad bien complacidos con nuestro trabajo porque lo que estamos haciendo es ayudando a los demás y eso es lo que nos llena. Bueno, pues sí que es una experiencia única, algo que verdaderamente nos llena porque estamos brindando ayuda a otras personas que quizás muchas personas piensan que la juventud está perdida, pero nosotros estamos trabajando y ayudando a esas personas que quizás la gran mayoría las ha dejado olvidadas, que son las personas sin hogar, los ancianos y los niños con cáncer, que es algo que verdaderamente nosotros nos llena siempre. Hay tan poca gente que trabaja o hace cosas en Puerto Rico desinteresadamente, o sea, sin esperar algo a cambio. ¿Eso es lo que ustedes tienen en mente? Nosotros lo que nos llena es la satisfacción. Nosotros no buscamos nada sino ayudar a otras personas a salir adelante. Esas son las expectativas de ustedes como parte del grupo. Es correcto. ¿Y tienen alguna actividad? Si hay gente que quiera unirse a salir de la calle, ¿qué tienen que hacer? Bueno, simple y sencillamente tienen que acercarse a nosotros porque lo que estamos buscando es gente como nosotros, que estén dispuestas a ayudar a los demás. No necesitan ofrecernos nada que no sea su ayuda, que no sea participante. Cualquiera puede unirse, no importa de qué pueblo sea, no importa de qué iglesia sea, puede unirse. ¿Y ustedes están en Facebook o en Internet o algo? Claro, se nos pueden buscar en Facebook bajo el nombre Sal de la Calle y en Twitter también aparecemos por el mismo nombre. ¿Y por qué Sal de la Calle? Sal de la Calle básicamente surge por la situación que nosotros estamos viendo en el país, donde la mayoría de las personas se dicen, estos muchachos andan en la calle. Si nosotros queremos darle a este ministerio, vamos a llamarlo así, un enfoque diferente. Sal de la calle. Yo puedo hacer otras cosas. Yo puedo ir a jugar baloncesto sanamente, no tengo que usar drogas, no tengo que usar ningún tipo de alcohol. Y por eso se llama así. Porque lo que nosotros estamos buscando es rescatar a estos jóvenes que están en la comunidad, en la calle, como nosotros les llamamos, y les queremos inculcar a ellos valores, que se sensibilicen con las situaciones del país, con las personas sin hogar, con los ancianos. Ahora mismo vamos a llevar el día 14 de junio, vamos a llevar estos borritos al hospital oncológico. Son confeccionados por los mismos jóvenes del ministerio. Y eso es lo que buscamos. Inculcarle a ellos sensibilidad con todas las cosas que están pasando dentro de nuestra sociedad. Me comentaba usted antes de ir al aire que es probable que organizen otros grupos en diferentes pueblos. Sí, estamos visualizando la vida este nuevo, ¿verdad?, diferentes capítulos en los diferentes pueblos. Porque nosotros pensamos que si dentro de cada, quizás, barrio o comunidad existiera un grupo, sal de la calle, nosotros podríamos hacer grandes cosas. Nosotros no podemos sentar a decir, ay bendito, está pasando esto en Puerto Rico, y no nos movemos a hacer nada. Nosotros, aparte de eso, damos charlas a los jóvenes. Sí, la gente estereotipadamente comenta por ahí que, pues, tomando en cuenta cómo está la juventud de este país, está chabado. ¿Qué ustedes le comentan o le contestan? Bueno, sí, hay que admitir que la situación está difícil. Estamos viviendo día a día situaciones súper fuertes con la juventud. Pero no pueden generalizar y decir que todo está perdido. Porque aquí mismo estamos nosotros hoy demostrándoles que yo no estoy perdida. Así que tú tampoco tienes razón por la cual quedarte perdido. Todos podemos hacer el cambio, hacer la diferencia. ¿Y tú, Dayanira, te sientes optimista con relación al futuro? No, porque yo digo, como joven yo estoy haciendo mi parte. Pero, ¿qué están haciendo ustedes para apoyar a sus jóvenes a que echen hacia adelante? Porque señalándolos no van a echar hacia adelante. Tienes que tú hacer ese apoyo que ellos necesitan para que den ese paso y salgan de la calle. Bueno, pues, otra vez, ¿cómo podemos contactar al grupo? Pueden contactarnos a través de Facebook. Pueden buscarnos bajo el nombre Sal de la Calle. También pueden conseguirnos en Twitter bajo el mismo nombre Sal de la Calle. También tenemos una página, saldelacalle.org. La pueden buscar, pueden ver información de nosotros, conocernos un poquito mejor. Y los invitamos a que también se unan y se conviertan en ese cambio que quieren ver. ¿Y cuántos son, me dijo? Porque aquí hay otro, mucho, o sea, otro grupo que son, pues, parte de ustedes. Somos como 17 en este momento, como 17 personas. ¿Y de qué sitio de Arecibo son? Del barrio Islote. Del barrio Islote de Arecibo. Bueno, pues, éxito. Les agradezco que hayan estado con nosotros esta noche y que sigan creciendo. Gracias por tener la oportunidad. ¿Cómo no? Bueno, amigos televidentes, hasta aquí esta edición de Rubén. Les agradezco a todos. Muy buenas noches.